Estoy aquí con un problema. Mi nombre es Sara Cuesta, soy moradora de aquí de la Organización La Ponderosa. Y este, aquí este relleno que han estado haciendo, bueno yo no sé el nombre de quién será este terreno de aquí, pero nos está afectando con lo que está llenando el agua y el agua aparece todito a nuestro terreno y el paso que nosotros cruzamos por los buses. Y ese es mi llamado porque he estado llamando, vinieron desde el día lunes a ver, pero dijeron que van a solucionar, pero nada, ahora con estas aguas se nos llenó peor el camino por donde salimos nosotros. ¿Está entrando a las viviendas tal vez? No, a las viviendas no, pero nos está afectando el paso por donde cruzamos para salir a recorrer el bus. Y también el terreno ya nos está afectando ahí lo que hay, siembras así. ¿Cuál sería su pedido a las autoridades? ¿De qué forma le pueden ir a las autoridades? Para veces que nos dejan de retirar esto, no sé, para que el agua se corra, porque está llenando, no está dicho eso. Ah, ya. Ah, entonces... ¿Eso sucede siempre que llueve, no? ¿No? Ha llovido, pero el agua siempre baja. Ya. Ha llovido duro, pero ahora por este relleno que está aquí es el problema que está afectando el paso de nosotros. Pasan muchos niños, todos los estudiantes, ahora no pueden pasar, tienen que dar su tremenda vuelta por acá para poder escoger el bus. Y no sé, en alguna forma que nos ayuden, porque ya vinieron los de la compañía el día lunes de aquí nos dieron que nos va a ayudar, incluso nos dijo que allá en la parte afectada de nosotros nos van a poner un puente. Ya. Un puentecito le vamos a hacer, dijo, ¿por qué está haciendo solamente porque llueve está inundando? Es que no es así, yo le dije que no es así, es... ¿Qué es, qué, cómo se llama este sector? Bueno, aquí no sé cómo se llamará, más abajo es la lotización La Ponderosa, por donde nosotros estamos. ¿Y este barrio de aquí? No, no lo desconozco. La lotización La Ponderosa. Sí, por donde yo le... Además, yo me preocupo es por ahí, por la pasada de nosotros.